No es solo un sobre, son más de un millón de personas acompañadas por Cáritas en todo el Ecuador. Tú recibes más de lo que das. ¿Qué es MUNERA? En 1975, por iniciativa del Cardenal Pablo Muñoz Vega, se crea la campaña denominada MUNERA, cuyo propósito es hacer un llamado a toda la sociedad a ser solidarios y sensibilizarnos ante las distintas situaciones de pobreza y exclusión que se viven en el país. Hace más de 47 años que se mantiene la colecta MUNERA a nivel nacional a través de la Iglesia Católica, beneficiando año a año a miles de personas. MUNERA es un llamado para poner en marcha acciones concretas en favor de las personas, familias y comunidades más necesitadas. Es una oportunidad de compartir y ser corresponsables, para lograr una sociedad más justa y equitativa. Es por eso que no es solo un sobre, son más de un millón de personas acompañadas por Cáritas en todo el Ecuador. MUNERA es el mejor regalo, porque cada año crece la cultura del compartir y de la solidaridad. Este 10 de abril, súmate a la gran colecta MUNERA. Realiza tu aporte en tu parroquia o curia diocesana o ingresa a www.caritasecuador.org. Este es un aporte de Radio Católica Riobamba 105.7 FM. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video